Blancé, Blancé, Blancé lo que vamos a hacer Rommel, Rommel, llegó con la 4T Blancé, Blancé, Blancé lo que vamos a hacer Rommel, Rommel, llegó con la 4T Para una gran medida hay que gobernar parejo Para esta transformación, bota Rommel Pacheco Es la voz de la esperanza, del cambio y la evolución Un patriota que se alza, con la sangre de un campeón Es la voz de la esperanza, del cambio y la evolución Ha entregado su misión, la 4ta transformación Quiere hacer equipo con su gente Un servidor inteligente, para avanzar, para crecer Viene con seriedad porque en su mente Solo una cosa está presente Unir a Mérida es urgente Tiene escuela de deportista Del ejército fiel soldado Dime como no puede ser El cambio tan esperado Blancé, Blancé, Blancé lo que vamos a hacer Rommel, Rommel, llegó con la 4T Blancé, Blancé, Blancé lo que vamos a hacer Rommel, Rommel, llegó con la 4T Vengo cerrando filas del poniente Uniendo a los del sur y oriente Trabajando pa' mi gente Viene cerrando filas del poniente Uniendo a los del sur y oriente Con incansable voluntad Siempre, con el oído pa' su gente Porque negarse no es su fuerte No es poder por prometer Tiene escuela de deportista Del ejército fiel soldado Dime como no puede ser El cambio tan esperado Blancé, Blancé, Blancé lo que vamos a hacer Rommel, Rommel, llegó con la 4T Blancé, Blancé, Blancé lo que vamos a hacer Rommel, Rommel, llegó con la 4T Rommel, viene con su propuesta De alcalde ser el mejor Haciendo equipo con guacho Llegó la transformación Viene con su propuesta De alcalde ser el mejor Haciendo equipo con guacho Llegó la transformación Blancé, Blancé, Blancé lo que vamos a hacer Rommel, Rommel, eh, eh, eh Blancé, Blancé, Blancé lo que vamos a hacer Blancé, Blancé, Blancé lo que vamos a hacer 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 Blancé, Blancé, Blancé lo que vamos a hacer 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 Gracias por ver el video.